¿Qué? ¿Qué? ¿Qué haces? Por favor, no lo hagas, Espartano. Chorri. Blancas no conmigo. ¡Folaz, abandona! ¡No! ¡Ah! Hubo ungili todos… Por alicer. ¡Mistereks! Lo hay, Access to the world… ¿Lo hubo? ¿Lo hicimos? ¡Gracias! 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 ¡Este! Mientras me encargo a esto, me encargo a todos los perros casi ¿Qué? Vale, tendré que cambiar la gravedad En algún sitio de estos Aquí No, gravedad Probablemente lo que hace es girar el cubo Pero Oh, hey Le da esquivar En cuanto se termine No, no, no No, no Vale No, no, no Yo me muero En general Vale Vale, 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 vale Uy Va a ser el No, no, no No, 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 no Vale Me van a ir activando trampas Ay, se me olvida el botón Era el E1 Para engancharme Ese es insta-kill Que por culo de agresas Vale No 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 Pandora Él me dijo que no volviera a hablar contigo Y que si no obedecía Te haría tanto daño como a mi padre No temas Él me dijo que te mataría No podrá Debemos marcharnos de aquí Ven, te enseñaré el camino Puso más el guardado ¿Qué ropa tengo en el armario? Gratos, súbeme Ah, bueno, sí Eh, eh, kill me Por aquí, Gratos Eh, wow, wow, wow En... Pa... Ah... Je... A... ... ... ... ... Tiene mal, ¿no? 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 vale vuelve a caer vuelve a caer no me fío de los es que no me fío de los autos guardados de este juego sinceramente gracias Kratos el fin de nuestro viaje aún está lejos y cuando este llegue seguro que no me lo agradecerás aunque lo parezca no soy una niña Kratos he visto muchas cosas horribles yo no tengo miedo sé muy bien lo que nos espera vi como Zeus trajo a mi padre vi como le golpeo y todo por mi culpa te vi ayudar pero tú dejé de esto hizo lo mismo que cualquier padre proteger a su hija no yo tengo la culpa le fallé por culpa de mi miedo miedo es otro tipo de oscuridad en esa oscuridad oía lo que los dioses decían de mí decían que yo era un monstruo palabras que no significan nada tal vez pero en sus palabras se podía notar el miedo miedo a un guerrero cubierto de ceniza miedo a ti ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza la esperanza es para el débil Pandora la esperanza nos hace fuertes ella nos ha traído hasta aquí es nuestra arma cuando lo demás está perdido esto es lo que trae la esperanza que no se te olvide que no se te olvide ¡No! 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 ¡No toca pelotas, eh! ¡Venga, Braxito! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Vale, ese tiene que ser los últimos. Putada, mira mi vida. No, tío Vale, menos mal Que ya los tenía casi hechos Vale, menos mal Vale Mana 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 Estoy empezando a presentir Que me está pasando Como me pasó Esta mañana Que no tenía que hacer esto Pues me siguen dando Orbes rojos Así que todavía sí O en teoría Oh tío ¡Suscríbete! Vale No aparecen a aparecer más ¡Suscríbete! 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 Dejar hacer tu ataque Ah, ahora sí Antes de hacer nada No, no, no Vale No, no, no ¿Y si te esperas? No sé, piénsalo Todo esto antes eran Muchos cuadraditos Uh, punto de guardado Algo tocho va a pasar Porque este punto de guardado Aquí no tiene sentido